De gladiador aéreo, hoy, hoy, es la figura de la caravana a 18 años. Por supuesto, aparece este joven fuera de serie, temerario de Tijuana para el mundo. Aquí lo tienen, Street Tiger. Estando en juego el campeonato crucero, lucharán a rendición. Bueno, como ya lo habían ustedes notado, es una lucha por el campeonato crucero actual. Campeón, Street Tiger, que definitivamente tiene la clase que se requiere para hacerlo, para ser campeón. Se enfrenta a Christopher Daniels, que ha estado en diferentes ocasiones de manera intermitente en la AAA, pero que ha destacado por su buena presencia, buen físico. Y ahí viene Xtreme, Xtreme, con patatas, se pismó, perfecto. Doctor Alfonso Morales, este también es un encuentro de talla internacional. Efectivamente, y vamos a ir rápidamente con el comandante Conan para que nos establezca. Hoy, hoy estamos viendo una generación de gladiadores verdaderamente espectaculares, sin un gran físico, pero sí, con un enorme talento de coordinación. Como lo es el fin Tiger. Ya le vio la frente, ya le vio la frente, doctor. Sí, totalmente de acuerdo. Está sangrando. Jack Evans, ¿estás de acuerdo que Xtreme, Tiger, que son gladiadores fuera de serie? No, la verdad, los cuatro. Jack Evans, que es de Kirkland, Washington, originalmente estuvo en la Legión Extranjera, entrenado por Teddy Hart. Y aquí estamos viendo a Nosawa, que es japonés, Chris Daniels, que es de Chicago, también luchó en Ring of Honor en TNA de la WCW. Xtreme, Tiger, que es de Tijuana, la tierra de Nicho, Damián, Halloween, un servidor, y Rey Misterio Jr. Bueno, pues ya lo dijo Conan, y esto se pone sabroso, esto es por el campeonato crucero. Atención, mucha atención, porque lo que estamos viendo es calidad, mucha velocidad en este exadrilátero, en el Palacio de los Deportes, en esta triple manía 18, cuando la tres veces estelar llega a su mayoría de edad. Por tal motivo ya puede votar, ya puede andar. Mira nada más, qué movimiento de Nosawa, y esta patada lo deja quieto. Es un luchador recio, sordo, seco, pero con la lucha japonesa, Doctor Alfonso. Efectivamente, y vaya poderío, y siempre el gladiador japonés, Conan. Es un gladiador impredecible porque domina del P al P al Diccionario Luchístico. Y Nosawa que ha luchado mucho en All Japan, y también para Juggalo Pro Wrestling en los Estados Unidos. Tiene mucha experiencia aquí en México, ha luchado en muchas empresas. Este, le quisiera preguntar al doctor, este, al Rudo Rivera, discúlpame. ¿Cómo crees que le está yendo allá a la serie, la estable, o mejor dicho, la serie irrefritable? Porque se ve que son muy serios, y todo lo que sale de triple A, lo agarran allá. ¿Cómo crees que le está yendo allá, este, Rudo? Pero, bueno, pues, yo creo que son buenos para recoger basura, ¿no? Sí. Y aquí regresamos con la lucha, están tirando Extreme Tiger a la esquina, viene Nosawa por él, y se está moviendo a un lado Nosawa, y le jala la greña. Le va a hacer algo de la tercera cuerda. Ahí lo tiene, ahí lo tiene, Extreme Tiger. Así es, alcanza la tercera cuerda con mucha facilidad. Ahí cae perfectamente, Extreme Tiger, orgullosamente mexicano. Tijuana, Baja California, saluda al mundo luchístico. Y este es el importado que ya está sangrando, mi querido Conan, ¿quieres decir algo? No, le quería preguntar a este, a Zúñiga, cuando salió Jack Evans, ¿por qué lo anunciaste como el mexicano Jack Evans? Mira, mira, hay razones que quizá tú no puedas o quieras comprender. No, mejor explícamelo. No, pues estoy tratando de explicarlo, si lo escuchas lo vas a entender. Aquí voy. El público mexicano ha arropado de manera tal, con tal cariño, a un hombre de tanto carisma como Jack Evans. Por esa razón explico que la gente lo ve como un coterráneo, la ve como un paisano. Se le ha ganado a Cosa que tú no puedes comprender. Ya, 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 Barbero, está igual como cuando estaba Marco Coleón aquí. Siempre dicen que son mexicanos, pero pregúntale el himno nacional o que te diga el primer presidente mexicano y no lo conocen. Pero si te dicen que te gusta tequila o te dice una mala palabra mexicana, ¡ay, es mexicano! Daniel, Daniel. No sirve para nada. Luego nos platica si tú te sabes el himno nacional. Mira nada más. ¿Para qué? ¿Es mexicano? Yo conozco el bueno, el cubano. Fíjate que Daniel, mira, ahora va subiendo, toma las cosas con calma. Lo saca de bandera. Exactamente, muy luchística, pero mira nada más aguanta, pero que aguanta ese String Tiger. Mira nada más la fortaleza, la fuerza que tiene String Tiger. Para ahí lo hace nudo, lo tiene a modo y no permite que se salga. Ahora la tercera cuerda la tiene y viene la bajada de String Tiger, nada más. Ahí queda la firma, doctor Alfonso Morales Villar. Unas patadas de cascadas impresionante de este gladiador, amables amigos, que cada que se presenta en la caravana, la gente verdaderamente lo adopta Jesús Zúñiga González porque tiene una agilidad extraordinaria. Y hoy tenemos, hoy tenemos a dos gladiadores enormes, elástico. Como es de Nozahua, don... No, 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 ese no, Rivera. No, estábamos hablando de String Tiger y Jack Evans. Oye, qué noche de lucha y qué noche de emociones. Y hemos visto dos campeonatos cambiar manos. A lo mejor vemos una tercera vez, quizás tú quisieras. Vamos a ver si sucede, mi querido. Gracias. Pues que se lo lleve Chris Daniels. Bueno, se viene Extreme Tiger, no va a nadie. Y tomando la iniciativa que es importante. Porque si tú eres el campeón, repréndalo. Pero con acontecimientos. Aquí está los agua que lo puede dejar bailando. Ingresó. Mexicano con playeras, con leyendas totalmente en inglés. Y este es lucha como la... ¡Naco gringo, qué! Y este es lucha como la que vimos de parejas de eliminación. Lo van eliminando uno por uno. ¡Qué antebrazo le acaba de dar a Jack Evans aquí enfrente de nosotros! Este Chris Daniels. Clock line. Es impresionante. Es impresionante el accionar de este importado. Su trabajo es limpio. Mira nada más la repetición. Mauricio Medina. Muchas gracias. Es soberbio, soberbio el accionar. Mandó saludar a nuestras jefecitas. Yo por eso le di las gracias. Mira doctor, ¿cuál es tu favorito? Pues mi favorito evidentemente son los gladiadores elásticos. Llenos de talento, llenos de debilidad. Y que cambian en determinado momento la dinámica. Jesús en base a un lance espectacular. Con una sola jugada, con carácter, con mucha inteligencia. Ahora Extreme Tiger se ve frente a Nozagua. Se ve sobre Chris Daniels. Y dicen, mira lo que voy a hacer contigo. Unas patadas directas a la cabeza. Me dejan sin velocidad y posibilidad. Centro del hexaduilátero. Pues mira compadre, ustedes diciendo, los elásticos y andan valiendo para lo que se levanta el queso. Efectivamente Arturo Rivera García. Y estamos viendo a un Nozagua diferente, Conan. Porque no lo había visto con esta agresividad y con esta gama amplia de recursos. ¿Onta el campeón? ¿Onta el campeón? No lo veo. Aquí está. No, el otro. Ahí lo tienen. Es que está tan chaparrito que ya no se ve. ¿Pero estás de acuerdo, Conan, que es un Nozagua diferente? Sí, un Nozagua más agresivo que no lo habíamos visto así. Pero recuérdete que en Japón ha estado haciendo muchas luchas extremas. Y por eso trae ese estilo más aguerrido ahora. Antes era más técnico, más volador. Ahora prepara hasta a Flárez con dinamita. Bueno, miren, ahí está cerrando ya lo que ustedes hablan. Cerrando todos los caminos. Aquí lo tenemos nuevamente. Y trata mal a Jack Evans. Pero todavía le queda mucho cuerda a esta lucha. Hay que ir con calma. Sim Tiger, él llegó como campeón por todas las canicas. Y ahora ya también tiene calma. Ahora se van dos contra uno, Jesús. Son dos contra uno. Pero aquí lo importante es que el campeón tenga la capacidad, la habilidad para zafarse. Ya recibe el apoyo de Evans, que conecta patadas voladoras. Nozagua está hasta el otro extremo. Daniel se intenta, pero no logra adivinar. Esa patada en reversa y viene el campeón. El todavía campeón. Vean la forma de patear. ¡Cuánta fuerza tiene Sim Tiger! Arturo. Oye, qué lucha, Arturo. Las patadas que le dan el rostro. Si no le descuadró la quijada. Pues la verdad, o que cuente si trae todas las piezas dentales, doctor. Completas, porque fue en serio de pronóstico. Cuidado. ¡Vaya manera, amables amigos! ¡Vaya movimiento, Rivera! ¡Esto es! ¡Esto es histórico! Un par de elásticos, como se les podría decir. ¿Sabes qué? Están haciendo causa común. Aunque cada quien lleva agua a su molino, ellos interpretan de esta forma la lucha. Poner fuera uno y ya ellos consideran que va a ser más fácil la lucha, doctor. Entre ellos un trompo. Así es. ¿Cómo ves tú? ¡Un trompo y no de carnitas! ¡Váralo más a Evans! ¡Esto es tojas en Zúñiga! ¡Es sensacional, Valicio Medina! ¡Sí, dos, 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 dos! ¡Solo dos, doctor Alfonso Morales! ¡A punto de llevarse la victoria! No me creas, pero creo que está muy lastimado el brazo de este hombre. ¡Mira nada! ¡Ya, ya! ¡Y el hombro, eh! Totalmente bien, Arturo. ¿Tú lo viste, Andrés? ¿Tú lo viste? Se le zafó, yo creo, ¿eh? Así es. Sí, así es, total. ¡Pero el seré! ¡Pero ve! Sigue con un superkick bonito. ¡Sí, grandes movimientos! ¡Bien! ¡El repertorio que maneja este japonés es de cuidado! Y ya... ¿Ahora qué viene? ¡String Tiger! ¡String Tiger no alcanza a quitarse! ¡Y esto lo aprovecha! ¡Dice esto se acabó! ¡Esto termina! ¡Vamos a ver si así puede ser! ¡Va a esperar a Jack Evans que falla! ¡Se agacha perfectamente Jack! ¡Jack lo conecta! ¡Con esa patada con doble giro! ¡Espectacular!